Música A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Digan quien ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quien me vende para regalarles una nueva vida A mi madre y a mi padre La pobre de mi madre se durmió pensando En un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos Para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milpa y ganado Fue lo que tantos años añoro mi padre Digero maldito, ahora que te tengo De nada me sirves y ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano por un camino al cielo Tomados de la mano por un camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Tomados de la mano por un camino al cielo Tomados de la mano por un camino al cielo